Música 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 Bien, no tienes el que es No tengo, no te me acerques Llamo a la policía Ya te dije que no tengo No te me acerques Estos vagabundos Son tan atrevidos Aparte huelen tan mal Agradecido debería de estar Porque no llamé a la policía No grites No me hagas daño por favor No me hagas daño No me hagas daño Este hombre tenía malas intenciones Gracias por ayudarme No te preocupes De verdad gracias Si tú no hubieras estado acá Yo no sé qué me hubiera hecho ese hombre Gracias de verdad Estoy sucio Estoy sucio No se preocupe No se preocupe No se preocupe Mi esposa con ese vagabundo Claudia ¿Qué haces con ese vagabundo? Suéltala No, ¿qué haces con aquel? Es que... ¿Cómo se te ocurre abrazar? No puedo creer eso de ti, Claudia Con un vagabundo O sea, con alguien mejor sí te puedo creer Pero con ese tipo no Amor, espera, espera, cálmate Te voy a explicar Él me acaba de salvar ¿Cómo se te ocurre tocar a mi novia, mamá? Mi amor, por favor No, no te quiero ver Escúchame, cálmate Que no, no Te estoy diciendo que él me acaba de salvar ¿Salvar de qué? Mira, ¿cómo es? Me acaban de asaltar Claudia, ¿no pensás? Pues es un vagabundo Amor, por favor ¿Sabes qué? No quiero hablar No, 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 no quiero hablar No quiero hablar contigo Amor, por favor Está muy bechito No, zapatito Hola, Paul ¿Tienes hambre? Sí, tengo Tengo Gracias Paul Tú eres grande, Diosito Papá, me da permiso para ir a la tienda Está bien, mi hijo Pero Si hay vagabundo, borracho No te le acerques ¿Está bueno? Bueno ¿Por qué no querés Los pobres? Antes Eran los pobres Antes de que tu mamá nos abandonara Éramos pobres Pero la vida cambia, mi hijo ¿Está bueno? Este Aprovechando Fíjate que te voy a presentar Mi nueva novia Te voy a llevar con ella Ella es muy humilde Y bien bonita, mi hijo Te va a querer mucho Dame un abrazo Mira, te quería pedir un favor Tengo una chumba en el sofá Le pide a la sirvienda Que lo tirara a la basura Y no lo hizo Hacé un favor Tirarme a la basura, ¿sí? Bueno Dale, papito ¿Es de este, papi? Sí, nene Botar la basura, por favor ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde sacas tantas cosas? Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, ¿viste a traer esto? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Viste vas a ganar tu papás? No ¿Estás seguro, nene? No los usa Gracias, amigo Gracias, ¿oíste? Sí Gracias, amigo No Fin Son 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 ¡Suscríbete! 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 Pero nunca me pones atención. Cada rato me estás llamando. ¿Qué crees que soy un servicio al cliente para ti o qué? Debes de entenderme que yo también tengo negocios. ¿Y tanto te cuesta darme tan siquiera unos minutos de tu tiempo? Es que estoy ocupado. Tengo muchos negocios, ya te dije. Debes de entender eso. Nosotros los hombres, pues, trabajamos para mantener. Mira, para mantenerte linda. Si no trabaja, ¿cómo te compro todo lo que tenés? Tú siempre me pides de que yo te comprenda y todo eso. Pero a mí, dime a mí quién me comprende. ¿O quién me da atención? Ya sé que te comprende el vagabundo donde estabas. ¿Sabes qué? No quiero hablar de él también. Pero tú eres el que lo está metiendo acá. No sé por qué te pones así siempre. ¿Siempre vas a seguir así o qué? Yo no sé. Cada vez cuando salimos terminamos discutiendo. Mira, ¿sabes qué? Mejor no quiero saber. Discutimos y es por ti. No, no. Otro día platicamos mejor. ¿Está bueno? Señorita, ¿eres tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? Estoy muy triste. ¿Qué tienes? Mi esposa es muy malo. No sé por qué él siempre tiene que ser así. Qué bueno que te encuentro. Te quería pedir una disculpa. Él siempre anda malhumorado y siempre tiene un mal carácter. De verdad, discúlpalos, ¿eh? Yo ya ni siquiera te pude agradecer bien lo que hiciste por mí. No te preocupes. Y perdóname. Es algo que me ha enseñado la vida. Que cuando pasa algo no reacciones a la primera. Sino que espera que pasen las cosas. Puede ser que las personas no estén en sus cabales y pues no saben lo que hacen en el momento. Me sorprende tanto que una persona como tú tenga tan buen corazón. Gracias, ¿sí? Sí, me preocupes. Estoy sucia. No te preocupes. Eso a mí no me importa, ¿sí? Es más, ¿sabes qué? Te puedes tapar con esto. No sé ni cuánto tiempo llevas. De verdad, muchas gracias, de verdad. Oye, ¿en qué has caído, mira? Te vienes a refugiar en los brazos de un vagabundo y le prestas tú esta cosa. A mí no me cuesta. Eso no me lo regalan a mí. Es que yo no sé qué tipo de mujer eres. Cállate, no estoy hablando contigo. Es que tú no sé por qué te estás metiendo mucho en mi vida, mano. Debes de entender. No tienes que meterte en vida privada. Leesh, ya basta. Basta. Porque siempre tienes que ponerte así. Es que mira, mira hasta tú. No es lo que tú estás pensando. Este hombre te dije que... Disculpe. Que no te metes. Este hombre me salvó la vida. Ale, habla, habla, pues. Habla, habla. ¿Qué pasó? Decime. ¿Qué te gusta mi mujer? ¿Qué está bien linda? ¿Eso? No, señor, discúlpe. Yo no quiero vivir. ¿Por qué tienes que portarte así? Sí, 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 mejor vete. Mira otra vez. Es que te vienes a refugiar. Humillando a las personas. No, es que te vienes a refugiar en los brazos de un vagabundo. No puedo creer. Es que no. Yo soy la que no puede creer que tú seas así. ¿Sabes qué? Yo pienso que es mejor que te... Ya ves cómo te portas. Sabes que yo soy la que ya no quiere estar contigo. Vete. Hola, nene. ¿Qué haces? ¿Dónde? ¿Dónde trajiste el carrito, mijo? Un nuevo amigo me regaló. Tu amigo te regaló. Sí. Así como venís a espantar a los clientes. Te quiero afuera. Es más, molés mal. Dale, dale. Ven, no, no. Llévatelo. Ey, 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 ey. Cobrale, cobrale lo del... No, ella te va a cobrar. Dios, perdóname. ¿En qué momento me he pasado? ¿Cómo se me fue olvidando que era yo pobre antes y me humillaron? Perdóname, Dios. Él tiene un buen corazón. Le voy a pedir perdón a él. Yo voy a dar trabajo, lo voy a ayudar a salir adelante. Comete uno de los errores de humillar a la gente. Y todos somos personas. Deberíamos de amar y apreciar a los demás, no importando cómo son. Todos somos iguales. Echan la mano a este cuadro. Quería pedirte perdón por lo que te he tratado muy mal y, pues, al amigo también que me pasé mucho con él. Él es un gran ser humano. Sin querer, queriéndolo, lo humillé y, pues, estoy muy arrepentido por eso. Yo creo que a cada ser humano hay que valorarlo tal como es. Y, pues, él es un gran persona, lo aprecio un montón. Y, ¿sabes qué? No sé si te parece la idea. Le quiero dar trabajo ahí de encargado. Claro que sí, me parece muy buena idea. ¿Sabes qué? De verdad que estoy muy orgullosa de ti. Sí, porque ya te diste cuenta de que no es la forma correcta de tratar así a las personas. Como tú le dijiste, somos todos seres humanos. Y gracias de verdad. Gracias de verdad, porque de todo corazón sé que lo vas a hacer. Hoy, no me voy a picar. Toma. No es el folio. Gracias, es folio. No estés muy... Muy buen, nada, te preocupes. Oye, amigo, te doy un consejo. Mira, si quieres regalar, regale con todo tu corazón. Toma mi consejo, amigo. Eso está mal. Disculpa. Pedirle disculpas a aquel, no a mí, yo solo te doy consejo. Perdóname, por favor. Gracias. Paul, este... No tengo la cara para darte, amigo. Disculpa, no es lo que piensas. Yo te vengo a pedir perdón por todo lo que te he hecho y todo lo que te he dicho. De verdad, no pude... Eres un gran ser humano y no pude valorar. No pude valorarte, amigo. Mira. Acepta, acepta el trabajo que te voy a dar. Es lo menos que te puedo dar. Tú eres una gran persona y mereces todo. Te puedo dar un abrazo. Te pese, hermano. Te voy a dar, te voy a sacar de esto, ¿está bueno? Gracias, hermano. Come tu pizza y, pues, si quieres, si no tienes dónde quedar, te puedes quedar en la casita, ¿está bueno? Dale, pues. Vamos. Vamos. Amigo, Paul. ¿Qué tal vos, Lesh? ¿Cómo han pasado los tiempos, ah? Ya te veo diferente, hermano. Entonces, gracias a vos, Chinecito. No, tú me diste una lección. El dinero me había cambiado, hermano. Yo antes era pobre, pero gracias a ti, Paul. Pues, como te digo, Lesh. Te doy gracias porque... Por la oportunidad que me diste. Dejé todos los vicios que tenía. Este, mira, Paul. Tú has sido un buen trabajador y el encargado me habló de tu lote. Que te falta un cachito de dinero y... Estoy muy agradecido contigo de que me hiciste ver las cosas de una manera diferente. Toma, Paul. Sinceramente, de todo corazón. Yo te aprecio un montón. Yo voy a seguir trabajando para... No, Paul. Dale, Paul. Dale, Paul. Dale, amigo. Te aprecio un montón. Gracias, Luis. Ya le ganas, Paul. Gracias por todo. Dale. Va a salir más adelante, hermano. ¿Platicamos? Gracias a vos. Te cuidas. Te osito es muy bueno, Paul. 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 Te osito. Te osito es muy bueno, Paul. Te osito es muy bueno, Paul. Te osito es muy bueno, Paul. ¿Qué tal, amigos míos? Espero que estén muy bien. Culminamos un cortometraje más. Estamos muy agradecidos con todos nuestros seguidores. Gracias por compartir nuestros videos. y también agradecemos a Típico Crismi por brindarnos el traje nos sigue apoyando es una bendición para nosotros claro que sí, recuerden que Típico Crismi se encuentra ubicado en la zona 2 de Falcajá arribita de la despensa familiar los números de teléfonos los vamos a dejar aquí en el video espero de que sigan visitándonos y también recuerden que ellos tienen servicio a domicilio también números de teléfono por aquí en este video quería recomendar el canal de un buen amigo aquí dejo el link de aquel en la descripción suscríbanse al canal dale like, compártelo, también tienen buenos contenido, Dios me los bendiga cuídense mucho